Mi Faust, di algo, ¿no? O sea, algo concreto. ¿Cómo, cómo, cómo? Algo concreto, ¿no? Que no hayas dicho nada. Oye, fíjate que ya recapitularon en Netflix Estados Unidos sobre Volver al Futuro 2. ¿Se acuerdan que les había platicado que habían subido una versión que estaba un poquito editada? Sí. Y que había habido un revuelo en redes sociales. Bueno, pues el guionista de Volver al Futuro 2 terminó enojándose. Y Netflix escuchó todo el reclamo que había en redes. Y ya cambiaron la versión por la versión correcta. ¿Qué pasó? Resulta que ellos no la editaron. Sino que en los estudios Universal les mandaron una versión que probablemente era para otro territorio. Donde sí tenían problemas en poner una imagen muy sencilla. Que es cuando Marty McFly está buscando su almanaque de futuro. Que se lo roba beef, se lo lleva al pasado. Entonces, Marty regresa al pasado. Lo está buscando. Y le quita la cubierta y le pone la cubierta a una revista que se llama Olalá de chicas ahí semidesnudas. Y entonces, él piensa que ya encontró el almanaque, lo abre y resulta que son las chicas desnudas. Y ve la portada y la portada se llama Olalá. Entonces dicen que a lo mejor había algún país por ahí, en alguna parte del mundo, que sí tenía problemas con esa portada. Entonces lo editaron por eso. Espero que ya todo bien y que ahora en Estados Unidos pueden disfrutar de la versión sin censura de Volver al Futuro 2. Ok. Bueno, pues está bien. No cortaron y no. Se les armó un escandalazo, fíjate. Pero mira, está bien que la gente reclame. ¿Eh? Está bonito. Sí, la verdad, sí. Sobre todo con ese tipo de clásicos, que si empiezas a cortar todo, pues ¿qué va a quedar? A ver, de entrada, ¿qué va a quedar? Dos, puede ser visto como una cápsula de tiempo, era el espíritu de ese momento, ¿no? Por supuesto. Y puedes, además, mira, desde un punto de vista moral, pues, puedes ser mucho más exagerado y puedes cortar libertades o expresiones que a lo mejor en 15 años las veremos totalmente diferentes, ¿no? Y diríamos, bueno, estábamos exagerando o no, o no estábamos exagerando. Pero sí van a tener otro punto de vista. Ahorita estamos siendo muy duros con el pasado, creo. No sé cómo lo veas tú o cómo lo vea Claudius, pero sí siento eso. Sí. Oye, ¿en qué año se supone que estamos en Back to the Future? En Back to the Future, ah, buena pregunta. ¿En 1985, no sé, verdad? No, 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 pero, o sea, cuando regresa a los cincuentas, ¿sabes en qué año estamos? No. No, me acuerdo, espérame. O sea, dices en el pasado o en el futuro. Sí, en el pasado, o sea, en los cincuentas. Donald Reagan era actor, porque te acuerdas qué dices. Bueno, sí. Es mil, ah, espérame, espérame, es un poquito, ¿qué será? O sea, ahorita lo encontramos, como diría el Checo, fíjate, citando a Checo, dame veinte nanosegundos, ¿o cómo dice? Algo así. Mil novecientos cincuenta y cinco. Estamos en el cincuenta y cinco, ok. Y Playboy había salido en mil novecientos cincuenta y tres, si no me equivoco, mi primer número. Pero, porque aparte es una de esas revistas, este, o sea, había, ya, ya había revistas de mujeres, este, semidesnudas en todos lados, o sea, lo que hace Playboy es un par de cosas muy revolucionarias, pero, pero ya había revistas de esas, y además, es hasta bonito que, que mi beef traiga una de esas, ¿no? El maluco. Sí, además. Sí, además.